La situación es realmente crítica. Nosotros hemos salido exactamente hoy hace seis meses y un día que hemos salido sorteados. Hace cinco meses que el gobernador Alperovich, o sea la provincia de Tucumán, ha firmado un convenio junto con ANSES, o sea con ANSES Nación, comprometiéndose a ceder terrenos fiscales para la gente de Procrear, debido a la especulación que existe hoy en estos tiempos, ellos firmaron un convenio para poder vendernos terrenos a un precio adecuado a 100.000 o menos de 100.000, porque eso es lo que nos prestan en el crédito. El 5 de febrero, hace tres meses, tuvimos una reunión en Casa de Gobierno junto con la Secretaría de Gobierno, Carolina Vargas y Anasen, y no, desde el momento, hasta el día de hoy, no tenemos respuesta. Solamente la respuesta es, sin novedad, estamos trabajando en eso, está complicado, no hay terrenos fiscales. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿por qué firmar un convenio si realmente no hay tierras fiscales? ¿Por qué no se asesoraron antes de firmar algo que ya está firmado? Y si uno agarra el convenio, dice clarito, la provincia está en condiciones de ceder terrenos fiscales a los beneficiarios de Procrear. Nos sentimos un poco olvidados y desamparados ese día, y también un poco desilusionados, ya que el gobierno provincial ha firmado un convenio donde se comprometía a comprar, y ha dicho que tenía los terrenos para los beneficiarios del sorteo de Procrear. Y después de seis meses de haber salido sorteado, todavía no tenemos respuestas concretas, solo posibles soluciones, y que seis meses, que ya tendríamos que estar construyendo nuestras casas, porque no pasa nada. Somos 2.700 familias preadjudicadas, que salimos sorteados, y de ahí cada una debía acercarse al banco y hacer una simulación para ver si estaban preadjudicados. Nosotros somos hoy en día, en nuestro grupo que se formó a partir del FACE, somos 1.400 familias que ya están preadjudicadas, donde prácticamente no llegan al 10% de las familias que consiguieron terrenos, y si consiguen, los consiguen carísimos. De ese grupo, ¿qué tiempos tienen o hasta cuándo podrían ustedes esperar para conseguir terrenos y que no caiga el Procrear? Legalmente, según las bases y condiciones del préstamo, son seis meses, y de ahí podemos pedir una prórroga por única de seis meses. Pero, con charles que hemos tenido con gerente del ANSES, nos dijeron que ese no iba a ser el problema, que no iban a prorrogar las cantidades de veces que necesitemos. Legalmente podemos prorrogar la cantidad de veces que queramos, pero los precios de los materiales no son los mismos. O sea, hoy en día ya no es lo mismo lo que construiríamos hace seis meses que lo que vamos a construir hoy. Por ejemplo, cuando hemos salido sorteados, los terrenos salían 80.000 pesos. Hoy en día están 200.000 pesos con las condiciones que pide el Procrear. Y a nosotros ya la casa que teníamos planeada hacer, ya ni la mitad la podemos hacer, digamos, con la inflación que hay.